Hola Soy yo Chucky, mira el resultado Está bien excitante, ¿verdad? Sí ¿Sabes? Me di cuenta de que cuando me transferí a este muñeco Me sentí muy pinche raro Y un pana me dijo que se suscribiera a mi canal Y yo le dije que sí Y mira esto, ¿qué? Esto Trataron de violarme ayer Y no sé para qué chingados Dime por qué ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú no tienes ninguna respuesta ¿Acaso me quieres decir algo? Ya sé por qué ¿Por qué? Te quisieron violar así porque eres un muñeco sexual No puede ser ¿Es por esa razón que intentaron violarme, puto? No puede ser Lo sabía y querían venderme Pues es tu culpa ¿Por qué, güey? Porque te transferiste a ese muñeco Además, en la vida real Eres un homosexual en persona Y moriste, qué bueno Para que con eso se te quite el homosexual y gay Que tienes dentro, puto ¿Sabes? Cuando salí a la calle Un pana me dijo que si te matara, verga ¿Cómo? ¿Es que me dio este muñeco voodoo? Deja mi muñeca ¿Tu muñeca Barbie sin pelo? ¡Toma esto! ¡Aaah! 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 ¿No puedes resistirte a algo? Y tú me hiciste esto Y yo no quise hacerlo Es tu culpa ¿Por qué te transferiste a ese muñeco pelotudo? ¿Cómo me dijiste? ¡Aaah! Dime cómo salgo de este cuerpo O mueres, güey No, ya Espera un momento La única forma de De alejarte de ese muñeco Es violando A un niño de Cinco años Algo así Por el semen ¿Entonces? ¿Tendré que tragarle semen a él? Ajá ¡Aaah! ¡No mames! ¡Qué pinche ritual tan extraño Y a la vez excitante! No sé para qué chingados Dicen cosas ritualistas O algo así Por el estilo Es lo único que tienes que hacer Bueno, como ya me voy Tengo unas putas que cobrar Allá afuera Bueno, sí Y tú Tienes que cobrar la muerte, perro ¡Aaah! Ya no podrás jugar Roblox nunca más Jejeje ¡No! Me muerto No mames No, no puede ser Yo soy Chucky No, yo soy Chucky No, tú eres pelotudo de mi clon Ya soy Chucky XD No, yo soy el original, cabrón Bueno Si no quieres pelear, güey Ay, ¿por qué no soy el original siempre? No sabemos cuál es el original Pero estoy ocupado Voy a revivir a este idiota ¡Vamos! ¡Aao, cocio de cuque! ¡Oh, tú, puro, que te revive concha tu madre! École Ah, esto ya se puso confuso, ¿verdad? Me gusta follar a los niños, y a mí a las prostitutas Hay que hacer un plan para deshacernos de algo que no nos gusta Para el porno de las páginas web Las vamos a vender a esas viejas a las páginas no por Y seremos millonarios Para jugar Roblox, y también eso Pero para eso se necesita ese plan No queramos el equipo buena onda, chicos O cómo se nombrarían de banda Solo díganmelo, yo, el Chucky Violadero, el Berguero No, eso suena un poco ofensivo Mejor ha que hacer algo Como por ejemplo, el Chucky Bicis No mames ¿A quién se le ocurre poner ese nombre de banda? No mames, esto no es parte de los Chucky's ¿Por qué no lo había pensado antes en la segunda parte de Chucky hace muchos años? Porque tu mente de inteligencia está bien cabrona Y además absurda Es lo que me refiero ¿Qué chingados hay estos Chucky's? Somos la banda Chucky'lero ¡No mames, corre! ¡No mames, corre! ¡No mames, corre! ¡Víjale, tío! ¡Muérete! ¡Uuuh! ¡Te voy a jalar el calzón! ¡Ejejeje! ¡Ya lo mataron! ¡Hola, pinche perrote! ¡Hacrá, tío! ¡No mames, corre! ¡No mames, corre! ¡No mames, corre! Gracias.